Aquí nosotros convertimos esos liderazgos de los que usted habla, que en paz descanse la señora Rosalvina, que fue una gran líder de periodistas, y dejamos de esos liderazgos comunales, hacer liderazgos, entre comillas, de politiquería. Pasivos, pasivos. Solo estoy buscando es el reconocimiento del político para que el político me llame para hacerle la reunión. Entonces yo quiero comer dos o tres días bien y el resto de mi comunidad que mire a ver qué se hace. No, Carlitos, mire, ahí por ejemplo, digamos hay casos muy representativos, por ejemplo en la localidad, por ejemplo el caso usted hablaba de Abraham Lincoln, que eso sería en la junta, es una junta autosostenible, y los dignatarios se reunían y compraban anchetas, Carlos, en el tema de la pandemia COVID-19, y le daban ancheta a cada residente. Juveta de huevos. Y decían, venga, pero yo no soy afiliado, y dicen, no, usted es residente del barrio, tome su anchetica. Pero me pregunto yo, ¿cuántos organismos comunales o cuántos liderazgos en estos procesos, de las 65 mil organizaciones que usted menciona, Carlos, hicimos esa labor, ¿sí? Realmente, como decía un comunal, la bandera roja de decir, venga, suena la inmunda, ayúdeme, o la bandera verde, venga, yo puedo ayudar, yo puedo colaborar, ¿sí? Claro, uno no puede generalizar, ¿no? ¿Cuántos de esos mismos salieron en época de pandemia? A colaborar y ayudar. Cuando llega la alcaldesa, Claudia López, con todo lo que yo, pues, no me gustan las actuaciones de ella, pero llega ya Kennedy, y entonces, inmediatamente de aquí llegan, entonces salen dos o tres a decir, yo soy líder comunal. Deme las anchetas a mí, deme los mercados, yo hoy los entrego. Yo le colaboro, yo las llevo. Entonces, que menos mal que en medio de su sapiencia, la señora alcaldesa, llegó, no, es que ustedes no, porque ustedes son politiqueros. Sí, ustedes no representan al gremio comunal. Porque, desafortunadamente, y es la visión de Claudia, y eso que fue directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal, ella vio eso y lo aprendió. Entonces, resulta que somos ocho millones de afiliados comunales, en el caso de mi junta somos setecientos afiliados, y los que hacen politiquería son dos o tres. Es la inmensa minoría, Carlos. Pero por esos dos o tres... Daña el gremio. Yo ya también soy politiquero. Es el gusano en la manzana que daña y corrompe la manzana. Y uno dice, venga, pero es que la manzana es muy grande, es un árbol lleno de manzana. Y uno dice, no, pero es que ese gusano... Por ejemplo, en el barrio de periodistas, el profesor William Rico Reyes, que en paz descanse, arquitecto del SENA, de ahí de Cazuca y de San Antonio, nosotros lo contactamos, Carlos, y él fue a la sede comunal y ¿qué hizo? Él nos cogió y dijo, venga, yo les puedo ayudar a pintar el salón. Ustedes denme los materiales y yo les traigo practicantes del mismo barrio para que le hagan yeso y estuco. ¿Y sabe, Carlos, qué fue lo más triste? Cuatro años después de haber generado ese proceso, llegó un vicepresidente de una federación comunal de Bogotá, presidente de las Ojuntas, de la localidad de Kennedy, en mano y se puso a pintar el salón de blanco y se tiró todo ese trabajo que había realizado el profesor Gustavo Rico Reyes. Y uno dice, venga, pero, ¿y usted con qué derecho viene a dañarnos? Y simplemente, ¿sabe por qué lo hicieron, Carlos? Porque es que en la placa de fundación del barrio de los periodistas está el nombre de la señora Rosalbina Ramírez de Camelo, que en paz descanse, que era la fundadora del barrio porque a la expresidenta le incomodaba que ella no aparecía ahí y entonces hablábamos de lo que iniciamos al principio, Carlos. ¿Sí? De entonces que yo quiero sacar pecho de algo que nunca en mi vida he hecho ni voy a poder hacer. Imagínense, Carlos, un trabajo comunitario de más de 45 años consecutivos en el territorio y que de repente a usted vengan y le digan, venga, es que usted no aportó nada, no hizo nada, cuando toda una comunidad con su gestión logró articular, hacer muchos procesos en el territorio. Entonces uno dice, venga, recoja y vámonos. Pero sí quería, Carlitos, pues digamos, destacar el tema de los dulces, pues hablando del tema del inicio del programa, pero ya no esos dulces para los niños, sino desafortunadamente esos dulces que se avecinan ahorita en elecciones. Usted que tocaba ahorita el tema, desafortunadamente, Carlos, ahorita van a salir todos los niños y no disfrazados, ¿no? Porque a veces se ponen máscaras. No, salen disfrazados de borrachitos. De borrachitos. Entonces llegan allá con la bolsita y llegan y dicen, mire, es que tengo la teja rota, necesito que a mí me ayude con la teja rota del salón comunal y me dé para los dulces. Entonces ya eso llega y dice, no, si usted quiere mis votos, entonces yo le doy, yo le pido unos tamales y un vaso de agua, ¿cierto? Y Carlos, ¿y qué representa aceptar esos dulces? Sí, el daño que le genera en una sociedad, y no solamente ahorita en elecciones de consejo, de diles y de esos cuerpos colesivos que se van a formar, sino también de Cámara y Senado, inclusive de la misma gobernación o de la misma presidencia, cuando entregamos el poder del voto, ¿sí? Por un buñuelo, por una gaseosa, y empeñamos nuestra vida al diablo, ¿sí? Porque nosotros no sabemos realmente si estas personas que fueron capaces de ir a hacer eso, de ir a comprar, no con argumentos, no con soportes, no con trabajo, no con experiencia, no con reconocimiento de un territorio, sino con plata, ¿sí? Y con mucha maldad para llegar a ocupar un cargo de esos de control político, el daño que le hacen a una sociedad a Carlos, y después nosotros nos quejamos decir, venga, pero es que el tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema agrario y demás, y demás, está mal en el país, pero uno dice, bueno, ¿y quién los eligió? ¿Acaso si llegaron allá solitos con sus dulces? ¿O usted les pidió dulces para apoyarlos en su proceso? ¿No, Carlos? Entonces yo creo... Es que allá está el cambio de lo que entonces hablábamos hace un tiempo, Wilson, de que ya las juntas de acción comunal, yo creo que en su gran mayoría, por lo menos en Bogotá, ya no son esas juntas de pico y pala, en las que salían los señores el día domingo a hacer su calle, a arreglar su parque, o a hacer su salón comunal. Ya son esas de más de lobby, son más de gestión con el político, pero se perdió precisamente ese ejercicio del político. En alguna ocasión yo lo he hablado con la señora Rosalbina, que en paz descanse, y lo he podido hablar con otros grandes comunales de tiempo atrás. Yo le decía, no, es que nosotros le pedíamos a ellos, era eso, los ladrillos, el cemento y la teja. Como ya tiene el salón comunal construido, que eso le pedimos, es el puesto para mi hijo. Entonces se perdió ese ejercicio porque ya no es un ejercicio comunal para una población, sino para un tema personal. Y eso es a donde se ha perdido esa imagen. Pero ayudada muchas veces de los mismos liderazgos comunales. Miren lo que está pasando, estamos a portas de unas elecciones de confederación. Y en el cambio de narrativa, que no solamente sea a nivel cultural y político, sea también a nivel comunal, entonces, ¿cuán fácil es decir Wilson Pineda no ha hecho nada? Y yo comienzo a divulgar ese que no ha hecho nada o a decirle que usted es un vedor tuerto y eso se vuelve un imaginario entre la comunidad y se opaca lo que usted se ha hecho, destapar esas ollas podridas. ¿Hoy qué está pasando? Hoy están diciendo, haz que el señor presidente, Seferino Mosquera, como estuvo políticamente activo con un grupo X, entonces él no hizo nada por la confederación. Y si nosotros nos vamos a dar cuenta, en mi concepto, es el que más ha hecho por la confederación, porque generó una nueva ley, que es la misma anterior con alguna reforma y falta reglamentarla, pero generó un compes, que es lo que dicen los comunales, un compes con plata, porque compes sin plata, pues es un discurso a la bandera. Se logró hacer el banco de acción comunal, se logró organizar el registro único comunal, se logró organizar los temas de gestión, cinco congresos comunales y sencillamente hoy personas que en su momento estuvieron en organismos de acción comunal. Y directivos, Carlos, de cuarto nivel. Que perdieron, que perdieron su propia personería jurídica, ellos lo más fácil que ven, ah, no, esta junta ya se perdió la personería jurídica, pues yo me voy para otra. Me cambié de barro. Y yo me puedo cambiar de barro, porque yo también lo he hecho, pero yo no dejo eso al garete, yo no dejo eso suelto. Si yo tengo una representatividad a nivel nacional, yo trato de salvar esa personería jurídica. Claro, ese organismo comunal. Yo sin ser nadie, Wilson, yo, a ustedes mis internautas, yo sin ser nadie, logré salvar la personería jurídica de mi barro, siendo afiliado, sin tener el reconocimiento que hoy día tengo. Y se salvó, que tocó generar cartas de recursos, reuniones, pero ahí se salvó. Y ahí vamos caminando entre otras cosas. Ustedes desde periodistas sin tener el reconocimiento a nivel nacional que usted gozaba, y Wilson, esa personería se salvó por los malos manejos que se habían dado. Estaba para ser sancionada y perder personería y todo ese tema de cosas que van detrás de la sanción. Hoy día ustedes van saliendo adelante y así muchas otras juntas. Pero ver juntas en las que hoy hay candidatos a presidente y se han perdido esas personerías jurídicas, yo ya hablan de lo divino y lo humano de la acción comunal. Yo digo, oiga, comunales, ciudadanía, despierte. Entonces, allá viene la reflexión, Wilson. O sea, si yo veo que mi presidente junta, mi líder barrial, mi líder barrial, no está haciendo nada por mi comunidad, yo sencillamente no lo apoyo. Y no solamente no lo apoyo, sino que yo le abro los ojos a los vecinos. Venga, hermano, ¿qué estamos haciendo? Este señor, que nosotros lo hemos visto, Wilson, paticorticos, que hoy eran liberales, después de la U, después Alianza Verde, después vuelven a ser liberales, otra vez de la U, hoy son elegidos por Alianza Verde, entonces están buscando, no el beneficio de la comunidad, sino el beneficio personal con una falta de coherencia, porque hoy están a un lado y mañana al otro. Entonces, están buscando solamente es como llegar a un encargo de lechón popular, pero en verdad le han servido a su comunidad, le han generado un tejido social y cuando la gente habla de tejido social, no es solamente la buena relación entre usted y yo y el otro vecino, sino que si yo falto, porque yo me puedo morir o irme del barrio, ese tejido sea autosostenible. Trascender en el tiempo. No solamente que yo me vaya y yo me fui y esto se perdió, porque entonces no hay un tejido social, ahí es sencillamente una empresa comunal, en la cual si no está el gerente, todo se perdió porque nadie sabe hacer lo que yo sé hacer. Carlitos, pero digamos, ahí lo que yo quería aportar era el tema de la importancia, Carlos, de apuntarle a esos planes de trabajo, a esos planes de desarrollo comunal para quitar esa venda de los ojos a esa comunidad dependiendo de esos casicazgos, de esos liderazgos temporales o coyuntales que surgen por una necesidad o por un momento, pero que llegan a esa coyuntura, logran su objetivo y se pierden y acá jamás volvimos a verlos, ¿no? Pues eso decía, ahorita Carlos que las entidades trascienden en el tiempo y las personas pasamos, somos... ...